El día 30 de agosto se conmemora el Día por una Argentina sin Chagas, es el lema de estos últimos años, y la actividad que vamos a estar está centrada en la Plaza San Martín. A partir de las 10 de la mañana vamos a tener un stand informativo con entrega de folletería, y a su vez, como muchos es de público conocimiento, tenemos una obra de teatro, La Vinchuca Berrinchera, la cual va a estar haciendo su presentación en Escuela Iris, también a partir de las 10 de la mañana el día viernes. No solamente es entregar folletos, sino cualquier duda que tengan, aquellas personas que quieran recabar información, se pueden acercar, vamos a estar ahí hasta el mediodía, y brindando toda la información que nos quieran consultar. Es una actividad que la estamos realizando desde el año pasado, sigue este año también, así que todas aquellas escuelas que deseen contar con la obra, simplemente mandar una nota a la Dirección de Salud, nosotros, por supuesto, son bien recibidas, la vamos acomodando los distintos días y horarios, nos contactamos con la escuela y quedan de acuerdo.